¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal JackStudioTeam Y en esta ocasión vamos a traer un tutorial rapidísimo sobre agua y pues bueno tenemos aquí este ejemplo y vamos a irnos a película vamos a grabar voy a irme aquí en distancia focal ya saben que siempre lo subo vamos a dejarlo en un 26 ok vamos a sacar unas pequeñas tomas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok ahí está voy a pasarle un nublado para entrar en tema listo ahorita no importa esto vamos a irnos a meteorología nos vamos a ir aquí a precipitación ok tenemos esto la fase cuánto dura ok vamos a irnos a aquí pensamos que está seco esta cantidad de partículas vamos a dejarlo así en no tantas una cantidad más o menos el tamaño las bajamos ahí está a este vamos a darle clic aquí y aquí ok vamos a irnos hacia atrás vamos a irnos a sol vamos a subir un poco el brillo algo ahí más o menos voy a mover este y este y voy a irme a precipitación de nuevo ok ahí están los fotogramas claves que creamos vamos a avanzar aquí más o menos primero y creamos otros iguales aquí es donde ya creamos un fotograma clave nuevo en cada uno voy a aumentar este y este ok no tanto todavía y para cuando lleguemos al final creamos otros fotogramas claves y aquí la fase si ya debe estar por ahí ok más o menos ok vamos a ver cómo se nos da el efecto vamos a aumentar un poco más la cantidad de partículas algo ahí ok y así podemos hacer un bonito efecto de cómo va lloviendo cada vez un poco más y nos vamos a ver la parte del sol estaríamos aquí el fotograma clave principal voy a subir un poco más el brillo listo me gusta más el juego de sombras vamos a ver ahí y y el chisque para cuando lleguemos por aquí vamos a ver bajado ya el brillo casi todo el brillo del sol ok y este efecto la altura sola lo voy a dejar ahí y para aquí lo debo haber bajado un poco ok bueno no tanto no tanto ahí estamos y eso sería todo ya nada más yo voy a agregar otros efectillos para que quede bien el render final pero bueno prácticamente ese sería el efecto sale hasta luego y bye